Pero esperen, antes de que me vaya ¿En qué acabó el partido de ayer Argentina-Olivia? ¡Ay no, no, no! Ni lo recuerde, Dios mío, qué golista Cuéntanos, pero ¿en qué acabó? Para toda la gente que no sabe, Argentina ganó 6 a 1 ¡Ajá! Yo creo que él merece salir en Zunga Yo ya cumplí de vestirme con hijita ¡Venga, venga! ¿Cuándo salió con hijita? Yo nunca la vi ¿En la entrevista en el chat? Ah, pues yo no te vi en el chat No sé, pero me perdieron 6 a 1, ¿eh? Perdió Argentina 6 a 1 6 a 1 Adiós, Fede Bueno, ya mejor no hablamos de México Exacto, mejor no hablamos de fútbol ¿Para qué? Pues no hablemos de fútbol ¿Para qué nos deprimimos, chate? No, mejor es Mejor cambiemos de tema, algo alegre Díganme, ¿cuándo se ha sentido más fuera del lugar? ¡Qué alegría! Recién con un... Recién, ahorita se pasó con Alet Yo generalmente me siento fuera del lugar cuando me integro a un cuerpo de baile Tienes razón ¿Verdad? Yo creo que todo el cuerpo de baile se siente fuera del lugar Mañana con Mauricio y con todo el equipo de Venga la Alegría vamos a bailar en para todos Bueno, nosotros vamos a bailar Ustedes ¡Ay! 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 Vamos a descargar a lo próximo Se están poniendo bien Sí, sí, sí No, no No fuera del lugar cuando te invitan a una fiesta que no es de un conocido tuyo, ¿no? Y no conoces a nadie Y es horrible Y no tienes con qué para platicar Yo siempre voy a las fiestas que me invitan Pero la verdad es que me coja Ay, ¿cómo que no? No lo sé, yo siempre voy a las fiestas que me invitan Siempre estoy invitado ¡Ay! ¡Ya está! No te recuerdo de la convención en Cancún, pero bueno Mejor veamos el... Invita a mi amigo el productor Fíjate Me contraditas Señores, muchas ocasiones se nos ha perdido la brújula y nos sentimos fuera de lugar Y hoy metemos el dedo en la llaga y revivimos esos momentos incómodos A la iglesia Ay, sí, no tengo nada que hacer Hasta sientes que te quemas No, no, yo soy un ángel ¡Ay, ay, ay! ¡No las fienes, señora! Señorita Señorita Oiga ¿Por qué si señorita se rumora que es la mamá de Jenny? ¡Dile! ¡Tiene un aire familiar! ¿La voz? ¿La ponlo también? ¡Vamos con usted! ¡Ah, pues tú también te vas! ¿Cómo? ¡Ah! ¡No! ¡Esa no se me hizo, hombre! Pero... ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy preguntando? ¿De qué? Pues cuando estoy fuera de mi casa ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No nos referimos literalmente! ¿Cuándo siente que no encaja? Cuando estoy con mi marido No encaja el marido Tampoco nos referíamos literalmente a eso Nada más le pregunté ¿Cuándo se siente fuera del lugar? ¿Alguien qué pensó? No, no es lo que me respondió Ya, pero ya ¿Cuándo? No me respondió Tal vez cuando me metí a trabajar aquí en el restaurante pericopos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi jefe era un mega doña conmigo ¿Qué te hacían? Me mandaban a pagar sus cuentas de teléfono ¡Ay, bueno, es tu jefe! No te digo lo que el productor le manda a hacer a Raúl y él no se queja Bueno, pensé por mandarme un favor Me sentí fuera de lugar cuando pedí a mi esposa se me hace ¿Por qué? Porque no sabía qué estaba haciendo ahí ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿De a quién le estoy pidiendo y por qué? ¿Ya se casaron o sigue pedido? No, ya nos casamos Ah, entonces ya está pedido y daba Ya está pedido Ah, hijo, pues no se acepta la devolución de mercancía Y menos no ayudada ¿A la ser al amor, no? Digo Pues ¿por qué, mi licha? Que luego ya termino fuera de mi lugar en el que empecé ¡No digas esas cosas! Uno sabe dónde empieza, pero no dónde termina Y yo debo confesar que cada vez que me toca bailar sin duda alguna Me siento fuera de lugar Yo soy Mauricio Mancera Y esto es Venga la Alegría Mira aquí tengo Mira aquí tengo Y esto es Venga la Alegría Mira aquí tengo